que nos depara esta primera mitad La acción del defensa evita problemas al portero Intercepta justo a tiempo Iniesta El árbitro pita falta No quiere que el partido se ponga violento y corta por los ánobes del comienzo El árbitro apunta el nombre del jugador en su libreta que a partir de ahora deberá tener mucho más cuidado Mabuba El balón se aproxima al área ¡Ay, porteros y porteros! ¡Esto es una señora parada! ¡Qué gran acción aquí ha dado lugar a ese tanto, Paco! Bueno, hay que reconocer el mérito del portero que consiguió bloquear el primer disparo pero el atacante estuvo atento al rechace Ahí está el balón otra vez en juego y recordemos el marcador Esto va 1-0, señoras y señores La manda hacia atrás jugando con el portero El equipo contrario le ha regalado la pelota Recuperan el balón a ver qué hacen ahora con él Toca la bola hacia atrás ¡Qué listo fue! Sabía que tenía que morir en el intento ¡Será saque de banda! ¡Busca la bola! ¡Para dónde el portero! Matuidi Puede jugarla con sus compañeros Romero Le están presionando ¡Meses! Gran intervención defensiva El balón se pierde por el lateral No sé si se olvidó de su cumpleaños y quería compensarle pero vaya regalito en el saque de banda ¡Bail con el balón! El centrocampista corta el ataque del rival ¡Meses! Esa última jugada ha sido bastante sucia pero el árbitro no parece estar de acuerdo ¡Sale fuera de banda! ¡Fuera de banda! ¡Sale fuera de banda! ¡Sale fuera de banda! ¡Sale fuera de banda! Recuperan la posesión en el centro del campo ¡Sale fuera de banda! ¡Sale fuera de banda! ¡Meses! El árbitro señala saque de banda ¡Meses! 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 Este córner podría permitirle exponérselos arriba ¡Va con efecto! ¡Va con efecto! ¡Meses! 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 ¡Será saque de banda! ¡Atención que su posición empieza a ser peligrosa! ¡Meses! Mide muy bien la entrada y recupera la posesión de bola ¡Bail con el balón! Centro peligroso al área que despeja el defensa ¡Romero! Recibe el portero del defensa El árbitro señala la conclusión de la primera mitad con 1 a 0 ¡Sí! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete alwing-a! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se pone en marcha a los segundos, 45 minutos. Corta el pase casi sin despeinarse. ¡Austin! ¡Qué buena intervención defensiva la jugada llevaba mucho peligro! ¡Intentan recuperar el balón! ¡Vámonos! 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 Disparan directamente a las manoplas del guardameta. ¡Vámonos! 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 ¡Ha cortado la jugada! ¡La gente protesta por estos pases! ¡Hacia atrás! ¡Vail con el balón! ¡Entra en zona peligrosa! ¡Toca la bola para otro de los suyos! ¡Quiere batir al portero! ¡El rival la pelea y se hace con el esférico! ¡La pega de volea! ¡No ha tenido ni que moverse! ¡Meses! ¡Benzema! ¡El valor se pierde por el lateral! ¡Atención! ¡Atención! ¡Porque si marcan en el córner irán ganando por dos! El colegiado señala penalti El árbitro no ha dudado en señalar penalti Pero no ha mostrado ninguna cartulina por la entrada Gol, 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 gol Y marca desde los 11 metros Bien ha marcado con seguridad Es fundamental afrontar los penaltis con confianza Como lo ha hecho él Multiplican por dos su ventaja con este 2-0 Puede que parezca un simple saque de banda Pero desde ahí puede ser mucho más peligroso Eso señores, es córner Ha despejado con contundencia esa pelota Pierde el balón a manos de su rival Austin Así se hace jugando por las bandas El árbitro señala saque de banda Chuta Chuta Claro que sí Tienen hombres arriba que van bien de cabeza Por tanto hay que aprovecharlo De cabeza Y pasa el peligro con una intervención colosal del defensa ¡Qué oportunidad! El gol ya se cantaba en la grada El gol ya se cantaba en la grada Pero ha faltado darle la puntilla El gol ya se cantaba en la grada Vaya pase señoras y señores La jugada tiene mucho peligro Creo que van a por más No se conforman con esta diferencia favorable Tenía todo a su favor para materializar esa ocasión Manolo Meses El defensa roba la pelota en la zona de peligro Justo a tiempo Austin Saque de banda Quedan cinco minutos para el final del partido Juega Bale Iniesta El defensor se anticipe Recupera la pelota Menudo efecto La defensa despeja al centro sin consecuencias ¿Cuánto añade el colegio, Antoñito? Tres minutazos más para este partido Que nos tiene emocionados a todos, Manolo Meses El balón sale por la línea de córner Buena acción defensiva anticipándose a la jugada Si llega a esperar un poquito Si llega a esperar un poquito no era fuera de juego Comisparница ¡S Langstis! ¡S 5-4-5-4-5-5-5-5-5-5-5-5-5-6-6-6-6-6-7-6-7-6-6-7-7-6-6-7-7-7-7-6-6-7-7-6-y-6 El áreco Entraño Gracias por ver el video. 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 Gracias.